Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo especial sobre Iconoclast. Es un vídeo sobre los jefes secretos. En esta zona tenía que haber un personaje que ya hablé con él en su día, entonces por eso no está, pero tenéis que hablar primero con este personaje, que se llama Letizia. Os explicará unas cositas. Es para empezar la misión. Está en esa zona, en el apartamento 17. Esa es la zona donde está el personaje. ¿De acuerdo? Entonces, si venimos a esta otra zona, ¿ves que hay una bandera? Pues entrando por aquí, ahí está el personaje. Letizia. Jejeje, me has encontrado. Debes de ser muy hábil si has podido llegar hasta aquí. Bien, la creatividad mantendrá joven tu mente. Me gusta contar historias para mantenerme alerta. Mi favorita ocurrió hace mucho tiempo, la historia de Fritz Roy y la doncella. Es posible que lo hayas oído, o al menos una versión. Pero no te apetece oír cuentos de hadas, ¿a que no? Esta es en un lugar extraño, creo que no ha llegado el momento. Si alguna vez te sientes triste, ven a verme. Ahí, la primera versión, la segunda vez que el personaje, en Paramolasca, justamente ahí. Aquí lo volvemos a encontrar. Me alegro volver a verte. Me recuerdas a mi pequeña Namotecnia, el cuento de Fritz Boy que te comenté. Oh, es trágico, pero un buen cuento de hadas tiene moraleja. Fritz Roy era el símbolo de un nuevo mundo, un mundo que acababa de cobrar vida, tras llevar mucho tiempo perdido con un don de los cielos. Desde luego, llegó con cierta arrogancia y un toque de magnificencia, pero representaba la esperanza. El pobre Fritz Roy, como cualquier hombre, se enamoró. Pero la mujer era simplemente humana, y finalmente murió, mientras él no cambiaba. Durante su duelo, notó que empezaba a olvidar. Fue un consuelo, pero también le preocupó. Quizás los cielos le estaban permitiendo seguir adelante con su propósito. Pero, lo siento, esta historia es un poco larga. Puede que aún estés interesada. Esta es la segunda, la tercera zona. Donde encontramos a Leticia, y hay que buscarla más veces. Y aquí, está un poco escondida. Subimos por aquí, y nos colamos. Estoy muy orgullosa de ti, y me gusta tu curiosidad. ¿Recuerdas bien las pistas? Como humanos tenemos una capacidad, nacemos para mezcarnos, multiplicarnos y morir. Eso es lo que los Isis valoran por encima de todo. Fritz Roy, el hombre legendario del cuento, acabó por olvidar el dolor de perder a su primer amor, y la historia se repitió. A medida que transcurría su vida interminable, sentía como sus recuerdos la abandonaron. Podría que centrarse en servir a la gente, los cielos le ahorraron el sufrimiento. Pero entonces conocía a la mujer a la que querría tener siempre a su lado, un amor prohibido. La pobre doncella, que no había tenido tiempo para vivir y auténticas experiencias, quedó hechizada por ese hombre. Fritz Roy, con los cielos de su lado, pensó que les ofrecía a la doncella para que le hicieran como él. Ya no tendría que sentir dolor, ni el que olvidar. Su amor duraría para siempre, pero los cielos lo traicionaron. La doncella acabó deformada, era como un cadáver que respiraba. Pero al fin, era eterna. Fritz Roy quedó horrorizado. Sé que volveremos a vernos, Alondra. Pues nos volveremos a ver otra vez más, por lo menos. Aceite de marfil obtenido. Este está en laboratorio de Islugar. Encontramos a Leticia. Vamos ahora a esta zona, y la volvemos a encontrar. Fritz Roy, aparentemente asqueado por el aspecto del amor de su vida, abandonó a su amada muerta viviente. Debo dejar la vida pública, hasta que olvide de nuevo. Decidió que no podría volver hasta haber olvidado en lo que ella se había convertido e incluso quién era. Esperaría a que los cielos le otorgaran. Le otorgaran una vez más el deseo de olvidar a su amada. Pero recordaba. Finalmente se escondió del mundo. Nunca volvieron a verlo. Algunos dicen que lo olvidó todo, salvo el rostro de su amada. Alondra, no te escondas de tus problemas, no te escondas de los errores. No hay poder supremo que conceda esos deseos, porque nadie los merece más que otros. La vida está formada de consecuencias. Mi cuento ha terminado. ¿Ha satisfecho tu curiosidad? Bueno, y este está en el ascensor amador. Ahí lo vemos. Pues ahora viene otro trocito. Y es aquí. Tenemos que deslizarnos por aquí y dejarnos caer justo donde está la bandera. ¡Pom! Y bajar. Os recomiendo que cuando bajéis por esta zona, lo hagáis sin ir deprisa. Va a ir nadando normal, sin darle el sprint, digamos. Porque se cansa y llegamos a la mitad del recorrido solo. Y aquí está bien así. Lo metemos por agujerico y ahora nos vamos hacia la izquierda. Un poquito, hay una abertura en la pared que va a salir y nos colaremos por ahí. Yo me puse los tres pulmones, como veis, en las habilidades. Pero bueno, veis que me ha sobrado. Hasta aquí. Y aquí, venimos por aquí. Y nos colamos en esta cueva. Y encontramos diagrama de ajustes locura. Y seguimos para adelante y nos colamos por ahí. También. Seguimos avanzando. Y aquí tenemos a uno de los jefes secretos. Este es el FIS. FIS. No sé cómo se llama. Y aquí le machaco al principio. Así ya saco. Él me lanza esas manos. Yo sigo machacándole. Y bueno, no tiene barra de energía, como veis. Digo esto, no sé cómo acabará. Entonces, digo, mientras sea así fácil. Todo es rápido. Pero no. No va a ir tan rápido. La primera fase es esa. Ahí está la segunda fase. La segunda fase es dispararle bombas a la cara. Porque las otras armas no le hacen nada. Entonces hay que ir dándole, esquivando los pinchos. Eso que te tira. Es una especie de piedras con pincho. Que no son complicadas de esquivar. Tiene este otro ataque. Más una bola esa que parpadea. Vamos. No es complicado, no. Viendo el suelo, sobre todo cuando aparece una mano. Y luego vienen estas estrellitas que hay que, depende de la posición que cojan, te lanzan a los rayos para un lado hacia otro. Como veis. Entonces, pues en un chito más o menos bien colocado, no pasa nada. ¿Veis? Ya está. Y así. Este juefe es esto. Vamos a dándole, dándole, dándole. Y se gana bastante bien. Tiene un par de fases más. Me he cambiado alguna cosa, me parece. Pero ya está. Como veis, el sonido del juego y la música no suena. Os he puesto una musiquita así que van pasando. Un poco para ambientar el vídeo porque no se me ha grabado el sonido. Estuve haciendo... No se me ha grabado en la zona de este boss, ¿eh? En todo el recorrido hasta llegar al boss. Luego os enseñaré el otro boss que hay. Porque son dos. Y el otro si está toda grabada. No sé por qué. Pero bueno. Pero que lo disfrutéis así igualmente. Y que la guía quede un poco clara por si los que tenéis el juego queréis ir a por estos jefes. Que sepáis cómo tenéis que pasar. Y si no hubo aquella duda, me lo comentáis. Y ahí seguimos así. Dándole caña. Y... Y ahora sí que me llevo algún toque yo, ¿eh? Ya está a punto de cambiar de fase. Le sacamos ya la barra de vida. Y aquí ya es con la otra arma. Y aquí veis la vida ya le baja, pero super bola. Nos tira esa especie de ojo de piedra. Pero con este arma, bajaba rápido. Otra fase, el cerebro. Y ahí lo tenemos ya casi machacado. Acabó. Pues hasta aquí el primer boss secreto. Gracias, Alondra. Aquí estoy, Fitzroy. Por los ancestros, ni siquiera te tienes en pie. Se acabó lo de huir. Se acabó lo de compadecerse. Tú y yo somos antinaturales. La gente no debería vivir tanto tiempo como nosotros. Estoy perdiendo la cabeza, Fitzroy. Estaba aterrada, pero te he encontrado a tiempo. Tu mente se desvaneció. Hace mucho. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente no. Yo conservo la mente, pero me falla el cuerpo. Lo dejo todo atrás, solo para que me dejen a mí atrás. Lo deje todo por ti, y luego me dejaste tú. Y vamos a contemplar cada cielo estrellado hasta el fin de los tiempos, hasta que la última estrella desapareciera. La eternidad no es más que un sueño de niños irresponsables. Nada que sea propenso a sentir miedo podría soportar la eternidad. Los tiempos en los que vivimos pueden hacer que el cuerpo viva más tiempo, pero nuestras mentes no lo pueden soportar. Hemos vivido el tiempo suficiente para olvidar todo aquello por lo que hemos vivido tanto. Solo en la muerte te redimirá, Fitzroy. No este santuario dando compasión y dudas. He vivido solo por este día. Al fin he encontrado quien te venza. Nos traigo la muerte al fin. No la temas. Ese era nuestro único propósito. Te veré en otro reino, Alondra, la mecánica. Y aquí acaba su historia. Entonces salimos de la cueva y se nos cierra. No podemos volver ahí. Y este es el primer voz. Vale, pues ahora vamos al segundo voz. Este es el que tengo la música y todo. Tenemos a este personaje que nos da este objeto clave que es bosque. Y lo encontramos aquí en la torre. Ahora tendremos que ir a buscar otros diferentes personajes. Aquí este no está en objeto por. Que está en el electro bosque férreo, en esa zona. Aquí otro personaje que nos da... Eh, cógelo. Ahí está. No está, madre. Que lo tenemos ahí. En el rocabloque, en esa zona. Y otro personaje que lo tenemos aquí, en la orilla. Que nos va a dar este. Y está aquí, en el asentamiento 17, casi al lado de derecho, casi al final. Y llegamos a esta zona que se me había olvidado poneros el mapa. Que es el electro bosque férreo. Ahí donde veis que parpadea. Entonces se baja a... Justamente abajo que hay esa estatua. Y tiramos hacia abajo. Y nos colamos. Una vez que tengamos los cuatro objetos. ¿De acuerdo? Entonces ya venimos hacia aquí. Otro túnel. Y llegamos hasta aquí. Y el siguiente jefe, aquí lo tenemos. Deja de llorar. Madre necesita que seas valiente. ¿De acuerdo? Por favor, no me hagáis daño. Todo ha salido un poco mal, niña. Sí, tenemos que empezar de nuevo. Te ha mancillado el exterior y madre no puede permitir que te vean. Sí, y madre a la que renazcan vuestras almas cuando empecemos de cero. ¿A que sí? Claro que sí. Es lo que madre quiere. Nada de esto debe saberse. Podemos hacerlo todo de nuevo. Madre tendrá a bien regresar y todo... Si todo vuelve a estar en orden. Lo hará. Lo hará. Esto es solo un pequeño, 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 pequeño bache en nuestro destino. Solo un error. No. Asesina. Lo has arruinado todo. Todo cuanto amamos. Amábamos. Ha desaparecido. Lo recuperaremos. Deja que la descuartice. Si te destripamos podremos reconstruirlo todo. Madre, dame fuerzas. Bajaré tu carne. Te sacaré las costillas. Todas veces triunfaremos. Todos fueras. No, este amor es eterno. Te aplastaré. Madre mía. Y aquí empieza el combate. Este es el combate más complicado para mí de todo el juego. El más complicado. Bueno, hasta que le vas pillando un poco las mecánicas, ¿no? Pero me cuesta, me cuesta. Que hemos... Las dos por uno por otro lado. Van, se van turnando. O sea, tira la espada, la clava, vuelve a saco que me tira esa magia que si no salto me deja paralizada en el suelo y ahora le toca la otra. Y ves mi energía que ya está casi echa polvo. Bueno, es el primer intento. Estoy pillando un poco las mecánicas de ataque, pero mirad así, ¿eh? ¡Ay! Me dio. Jeje. Voy a hacerlo. Yo le machaco así con este arma. También estoy probando un poco armas. Aquí me hacen un ataque doble de las dos. Que hace una explosión que las vecinas. Y justamente me caigo encima del fuego. Deja siempre tres llamas. Y ese era el final. Ahora viene otro combate. Este ya lo... Os he visto el texto. Y vamos a por ellos. Y este ya es el... El que gané. Y le iba tirando bombas, porque se las van encontrando por el camino. Vi que la manera más fácil, mientras yo puedo esquivar bastante bien, pues se me dio a disparos como un loco, no esquivo nada. A este ataque... Ah, no lo he parado, me parece. Pero sí que se suele parar con la llave. Aquí las machaco, aquí ya me separo. Aquí ya descubrí que disparando con ese arma apago el fuego. Esto, la bola azul, no hay manera de devolverla. No he visto cómo, por lo menos. Este ataque doble, yo voy ahí, les machaco un poco. Así que maldado, apago fuego. Y este no sé qué intento sería, pero vamos a unos cuantos ya, eh. Y aún así, como veis, me cuesta. Pero bueno, ya casi, casi. Su barra de energía era mía, no tiene la que ver, eh. Y ya está en la última fase. Pero, mira, se rebotan, se rebotan bastante todavía. Ahora están las dos a la vez. Bueno, que es más complicado, ¿sabes? Todavía. Aquí ya, digo, ya hasta allá. Aquí me despisté. No sé si iba a la... Ah, vale, no, 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 me despisté. Que me falló el mando. ¿Ves que no se muere el muñeco? De golpe se me desconectó el... Bueno, no iba. Tuve que conectar el mando otra vez. Y por eso me dieron ahí. Eso es porque... O sea que aún así, gané hasta con el mando desconectado. Madre, madre, por favor. Y ya está. Este enemigo no tiene mucho más. No tiene ni texto final, ni nada. Te lo dejan así. Bueno, pues espero que esta guía... Os sirva a todos. Para encontrar a los enemigos... Estos jefes finales. Y aquí ya veis. Es que ya está. Ya... Ya no hay más. Aquí ya te sales y... Ah, no, no. Espera, sí que hay una cosa. Espera, ahora me he acordado. Mira, 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 mira. Se va por aquí. Cuando vuelves hacia atrás, te encontramos... Esto. Una recompensa por lo menos. Diagrama de ajustes. Ascenso. Ahora sí. Ahora sí que está todo completo. Y ya solo queda grabar la partida. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Que os sea de ayuda. Y nos veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga. Adiós a todos.